Me preguntaba alguien el otro día que qué está pasando con la salsa en República Dominicana y con los exponentes salseros, que siente que la salsa está muy estancada en comparación con años anteriores, porque hace unos años estaban todos los salseros pegados, o sea, estaban pegados del Clásicón, Félix Manuel, pero hoy en día, a diferencia de Gillo, que yo entiendo que Gillo sigue siendo el exponente de salsa de mayor solidez, en República Dominicana, Revolución Salsera lo veo flojo. Mi amigo Alex Mato, mío personal, siento que a Ale le hace falta un tema que conecte. Chiquito Timbán no ha tenido su mejor año, y sin lugar a dudas, al que vemos ahí, liderando la popularidad en la salsa, es a Gillo, y necesitamos que la salsa dominicana retome el espacio de pegada y de popularidad que tuvo hasta hace un tiempo, porque están un tanto estancados los exponentes de salsa. Deben ponerse de acuerdo con Chino y Eugenio, que tienen también una asociación de dueños de programas de radio. Me dice Chino que tienen que hablar con ellos, que hay que hablar con ellos y ellos saben en qué tono.